General, Lyrical Fan, Number One Avanzan, man siguen de pie y nunca se cansan Lima paralizan, la divisan y se lanzan Y Spicean, sale que la pesan Su imagen es loda mientras que su tumba acaba Avanzan, man siguen de pie y nunca se cansan Lima paralizan, la divisan y se lanzan Que sientan, pánico y se ofendan Y en Lima se entiendan a los gilijos que tientan Soy el que raga, manda bala y saca rap de gala Tu tumba acaba con mi pala, arranca hierba mala El que se embala y toca en Wuhan como fútbol sala Cuando te caga una quemada la palanca jala Cuando aquel gorila se empila, la gila se fila Soy el ayán que la aniquila y su terno no alquila Aplica lírica galáctica, mi clica quila Lyrical Fan, Number One, así lo vacila La gente quiere al general que le improvise Dice, girl, con la ropita pegada Sé que se te erice, guay no con la poliza Valorizada en un billón Aunque no ando fashion, con mi ropa San John Tolero cero al machetero que se vaya Mi nota es anda guayla y a la crítica calla El único canalla que se raya y nunca falla La calentura tuya será efecto de mi falla FAYA 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 FAYA